En el mundo de la moda por la sostenibilidad se pueden hacer muchas cosas, desde realmente a dar una segunda vida a cualquier prenda que tengas en tu armario, pero sobre todo lo que se puede hacer es un consumo consciente, donde tú inviertas en prendas de larga duración y con un gran recorrido que puedan incluso pasar de generación en generación. Yo creo que el futuro de la moda está en pasar al artesanal y darle más valor, porque en una prenda artesanal hay una parte muy emocional y muy de experiencia vivida que le aporta a la prenda una calidad y además una historia que las grandes producciones no pueden tener. Pues yo les daría un mensaje que realmente Madrid es Moda representa los grandes diseñadores de España en un mismo territorio y que pocas veces los van a poder ver. Entonces les invito a que vengan a verlos y que compren prendas de diseño de moda de autor. Verán que a lo largo del tiempo les acompañará y estará con ellos.